Y los Dreamers, los Dreamers tienen las puertas abiertas en el Tecnológico de Monterrey a raíz de la cancelación del programa DACA en los Estados Unidos. Habla el presidente del Tecnológico de Monterrey, Salvador Alba. Recientemente abrimos las puertas de nuestros programas de ayuda financiera que apoyan a más del 50% de sus alumnos, a miles de jóvenes deportados que en forma voluntaria han regresado al país en los últimos años y les hemos facilitado los trámites de acreditación de estudios. Y en 2016 iniciamos ya una red de colaboración entre México y Estados Unidos compuesta por Dreamers y alumnos de nuestro programa Líderes del Mañana que está considerando tutoría mutua y que a la vez contribuye a su empoderamiento y desarrollo personal y profesional. Y hoy estamos reforzando estas medidas con un programa de reclutamiento en Estados Unidos para los jóvenes registrados en DACA que además de lo anterior incluirá la posibilidad de acceso a nuestro programa Líderes del Mañana en el cual se otorgan becas del 100%.